Irán ejecutó el pasado 12 de diciembre a Mahid Reza, de 23 años, quien fue detenido en las manifestaciones que recorren el país desde hace tres meses y que han causado la muerte de al menos 458 personas. El joven era uno de los líderes de las protestas callejeras y su cuerpo apareció ahorcado en una grúa en plena calle, con lo que se convierte en la primera ejecución en público de una manifestación detenido en las actuales protestas. Pero, ¿qué fue lo que hizo Mahid Reza para merecer la pena de muerte? El joven iraní tenía dos cargos en su contra, el asesinato de dos miembros de la milicia paramilitar Basih y el cargo de enemistad con Dios, el cual resulta ser un delito ambiguo y sin equivalente en las leyes internacionales. Y hasta la fecha, la República Islámica de Irán ha ejecutado a cientos de personas bajo este delito. La emergente República Islámica de Irán empezó a aplicar esta ley pues es un código de conducta para los musulmanes, ya que de acuerdo con el artículo 279 del Código Penal Islámico, mojarabé significa desenfundar un arma, la cual puede ser de fuego o blanca, con la intención de atentar contra la vida, la propiedad o el honor de las personas, para intimidarlas sin necesidad de herirlas o causarles la muerte. El bloqueo de las vías también es considerado parte del delito, porque históricamente se remite a los asaltantes antiguos que bloquearon las carreteras para robar a los transeúntes, por lo que puede ser aplicada en las protestas actuales, aunque éstas sean pacíficas. La ley de amnistía internacional la considera un cheque en blanco para condenar a muerte en Irán. Este no es el único caso, al menos otros 10 manifestantes están ya en el corredor de la muerte en cárceles iraníes, pues también están procesados por enemistad con Dios. Cabe destacar que en el caso de Mahit se expusieron diversas irregularidades, ya que según Human Rights Irán, se le negó el acceso a un abogado y en su lugar se le designó uno de oficio, el cual se puso al lado de la acusación y confirmó sus afirmaciones en lugar de defender al acusado. Sumado a esto, los activistas señalan que los medios estatales transmiten rutinariamente las confesiones falsas de detenidos, que han sido forzadas a través de tortura y otros tratos crueles. En cuanto a las protestas, están lideradas por mujeres y estallaron tras la muerte en custodia de Masa Amini, una joven de 22 años que fue detenida por la llamada Policía de la Moral. El 13 de septiembre, por supuestamente tener mal puesto el jibab o velo, se extendieron a 161 ciudades en todas las 31 provincias del país y se consideran uno de los desafíos más serios contra la República Islámica desde la Revolución en 1979. ¿Qué opinas de las leyes de Irán? ¿Crees que la comunidad internacional podría ayudar en algo?